Nueve parejas más increíbles para este 2018. Nueve, Maluma y Natalia Barulitz. Tal vez resulta normal que Maluma se vea envuelta en rumores sobre posibles romances, pues tiene fama de ser un auténtico rompecorazones. Sin embargo, parece que esta vez Cupido finalmente logró flecharlo. Se trata nada más y nada menos de la modelo cubana croata Natalia Barulitz, quien protagonizó el video Felices los Cuatro. La pareja fue vista junta en el evento Global Gift en beneficio de las víctimas del terremoto en México y desde ese momento parece que el romance va viento en popa. ¡Bien por ti, Maluma! Ocho, Justin Bieber y Selena Gomez. Ellos salieron por cuatro años y todo parece indicar que The Weeknd no está mintiendo. Se les ha visto compartiendo tiempo juntos, pues Justin se ha acercado mucho a Selena después de que ella fue operada de un trasplante de riñón. Parece que esta vez Selena y Justin estarán juntos para toda la vida. Lo mejor del mundo para esta bella y adorable pareja. 7. Nathan Kress y London Ellismore. Esta pareja se comprometió hace dos años. Luego de cuatro meses de noviazgo, se casaron en noviembre del 2015 y recientemente decidieron agrandar a su familia. Según datos compartidos en sus cuentas personales, la pequeña Rosie Caroline Kress llegó al mundo el pasado 21 de diciembre a las 3.59 de la tarde, convirtiéndose en el mejor regalo de Navidad para esta enamorada pareja. 6. Ryan Gosling y Eva Méndez. Después de haber interpretado el papel de una pareja casada en la película Cruce de Caminos, ellos quedaron tan atrapados que no se han vuelto a separar. A pesar de las palabras de Eva Méndez, quien se consideraba demasiado egoísta para ser madre, ella y Gosling ya tienen dos hermosas hijas. 5. Chaining Tatum y Jenna Dewan. Al final de la película, un paso adelante, los actores se ganaron a la audiencia con un baile impresionante y después del rodaje decidieron no separarse nunca. Ambos se tratan el uno al otro con mucha sensibilidad y admiten que todavía a menudo ven juntos películas románticas al estilo de Titanic y sin lugar a dudas están convencidos que su amor es para siempre. 4. David y Victoria Beckham. Tom David y Victoria Beckham son uno de los matrimonios más estables de todo Hollywood. Se conocieron en el año de 1997 y aún continúan felizmente casados. Tienen tres adorables varones y una niña hermosa igualita a su bella madre. 3. Ryan Reynolds y Blake Lively. Después de la película Linterna Verde, la bella rubia Blake tampoco pudo resistirse a los encantos de Ryan. Reynolds dejó a Scarlett Johansson y ella olvidó a DiCaprio. Ahora son uno de los matrimonios más felices. 2. Daniel Craig y Rachel Weiss. Su relación de amistad podría haber seguido igual si no hubieran tenido que trabajar juntos en la película Detrás de las Paredes para crear una familia feliz. James Bond y Rachel tuvieron que terminar sus relaciones anteriores, pero con el tiempo han demostrado que valió la pena. 1. Liam Hemsworth y Miley Cyrus. Se conocieron durante la filmación de la película La Última Canción, donde interpretaron a dos jóvenes románticos y al parecer llevaron ese hermoso sentimiento a su vida detrás de las cámaras. Aunque al principio se separaron, el amor de Miley a Liam fue más fuerte que todo y finalmente los volvió a unir. Actualmente se rumora que la boda no está lejos y podría celebrarse en este 2018. Soy Romina Valdés.